Ratio, cero quintos Hermosillo, son, alrededor de 2.000 personas asistieron al evento masivo del candidato a la presidencia de la República Mexicana, Ricardo Anaya Cortés, según información de la Policía Municipal de Hermosillo. El evento que llevó por nombre, Sonora con Anaya, se llevó a cabo en el gimnasio de la Universidad de Sonora, Unison, el cual inició a las 12 y 23 horas. En su visita a Sonora el candidato estuvo acompañado con simpatizantes de diferentes municipios del estado, entre ellos Guaímas, Ciudad Obregón y Navojoa donde se concentraron el mayor número de asistentes. Zambrano y María Dolores del Río también estuvo presente el presidente nacional del partido Acción Nacional, PAN, Damián Cepeda, el coordinador estatal de campaña, Luis Serrato Castelli y la presidenta estatal del partido, Alejandra López Noriega, los candidatos al Senado, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Acuesta Madrigal, el dirigente nacional del partido de la Revolución Democrática, PRD, Jesús Zambrano Grijalva, la representante en Sonora del partido Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, Estuvieron acompañando al candidato de la coalición, por México al frente. Anaya Cortés estuvo acompañado también por candidatos a una diputación federal como, Leonardo Guillén, Angélica Miranda, José Serrato, Jesús Saldaña, Rita Burgos, Raúl Silva Vela y Jorge Ruso, Además de la empresaria, Mirna Rea Sánchez candidata a la Alcaldía de Hermosillo. El evento culminó en punto de las 1 y 10 horas con la intervención de Ricardo Anaya, quien salió del inmueble 40 minutos después, al despedirse de sus simpatizantes e invitados especiales. EXPAFDA WMAY, 2018 EXPAFDA WMAY, 2018